Ana María Alvarado vuelve a recibir una noticia completamente devastadora dentro de este 2020. Entérate de qué se trata en esta ocasión a través de Famous Clothes. Amigos, este año 2020 ha sido completamente complicado para muchísimos de nosotros y a pesar de que ya está a punto de terminar, lamentablemente aún seguimos despidiéndonos de personas muy importantes y muy queridas. Lamentablemente a través de Famous Clothes Up el día de hoy, 6 de diciembre, nos vestimos de luto para acompañar a nuestra queridísima periodista del mundo de espectáculos, Ana María Alvarado, quien lamentablemente el día de hoy recibió una de las noticias más devastadoras. Su madre acaba de perder la vida y nos acabamos de enterar por parte de una de las grandes amigas de su mami, quien era nada más y nada menos Madsín Woodside, y a través de su cuenta de Instagram publicaría una fotografía de Ana María Alvarado junto a un símbolo de luto, una imagen completamente negra y con unas palabras que realmente nos rompería el corazón. Ana Alvarado, te abrazo con todo mi corazón. Descansa en paz mi querida Perle, tu mami adorada. Acompañado de un emoji, pues con unas manitos orando y un corazón roto. Realmente este año 2020, si ha sido complicado para nosotros, pues les recuerdo que Ana María Alvarado ha tenido que atravesar una serie de situaciones completamente difíciles. Además de que saldría positivo para la afección respiratoria, todo esto se le sumó que a mitad de año, pues lamentablemente se daría cuenta que contaba con una enfermedad pues bastante fuerte y era nada más y nada menos un tumor ubicado en el lado derecho de su cabeza. Esta noticia para ella fue bastante sorpresiva, sobre todo porque en ningún momento se llegó a sentir mal ni nada de eso. De hecho, pues se enteraría por unos exámenes de rutina y pues lamentablemente tiene que someterse a una serie de tratamientos, pero por suerte, descartó que tenga que someterse a una operación. Casi cerrando este año tan feo, tan difícil, pues lamentablemente tiene que despedir a su gran amor, a su madre y ella en múltiples ocasiones pues había dicho que su madre era una de las piezas más importantes de su vida y había enseñado todo lo que ella sabe y pues para ella era esa gran maestra que en ningún momento se imaginaría vivir una situación como esta. Luego de que se supiera por parte de la gran amiga de su madre Max pues Ana María comenzó a publicar una serie de Insta Stories a través de su cuenta de Instagram en la primera imagen que te mostramos aquí en pantalla pues aparece una fotografía de su madre cuando era muy joven acompañada del mensaje Te amo mamá Más adelante pues ella también pondría el símbolo de luto en honor pues a lo que está viviendo en este preciso instante y comparte, que Dios te bendiga en su gloria Más adelante si continuamos viendo los Insta Stories pues ella tiene una fotografía en sus manos donde sale su madre y su padre pues con un mensaje de que por fin están juntos Lamentablemente pues en el 2017 Ana Alvarado también tuvo que despedir a su padre una pieza fundamental en su vida ya que era un apoyo bastante grande en todo lo que ha sido su carrera Ana Alvarado es una mujer completamente fuerte y por supuesto aquí en Famous Close Up estamos seguros de que podrá atravesar cualquier obstáculo que se le presente y por supuesto podrá superar esta partida esta pérdida de su madre de la mejor forma posible Los invito a que aquí a través de los comentarios pues le mandemos muchísimas energías llenas de amor, de cariño y por supuesto que vayamos a su cuenta de Instagram y le dejemos muchísimos corazoncitos para que sienta el apoyo de un público que la ama Amigos nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up